Nacimientos, misterios y Belenes, de una pieza o de un montón. Si decoras con ellos tu casa en Navidad, puedes participar en el concurso de Belenes Francisco Martín, que cumple su trigésima edición. La Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes abre la convocatoria, un año más, a personas empadronadas en el municipio y también a asociaciones, colegios y comercios asentados en la ciudad, que pueden participar conforme a las cinco categorías establecidas. Inscribir los Belenes al concurso es tan sencillo como rellenar el formulario que han compartido en sus redes sociales y hacerlo antes del 21 de diciembre o antes del 12 en el caso de los centros educativos y las AMPAs. Para resolver dudas, digamos que en este concurso se puede participar con más de un Beleno Misterio, en cuyo caso cada uno de los cuales tendrá una inscripción individual.